aleluya, aleluya, amén, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya ¿cuántos pueden decir aleluya? como que no se escucha, creo que recién están llegando ¿cuántos pueden decir aleluya? ¿cuántos somos del ejército de Dios? ¿cuántos somos del ejército de Dios? ¿cuántos pueden decir aleluya? uy hermanos queridos, aleluya yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿cuántos pueden decir aleluya? que esa aleluya llegue a la presencia de Dios, que traspase el primero y el segundo y el tercer cielo, ¿cuántos puedan decir aleluya? que a su nombre, que a su nombre, aleluya, ahora sí ofréndele la fuerza fuerte al Señor, tú sabes que el adversario, el enemigo de Dios no le gusta que nosotros glorifiquemos al Señor, amén, él no le gusta, él se molesta, se disgusta, se enoja, él quiere decirte cállate, cállate, no alabes a Dios, no menciones a Dios, no me gusta que hables del nombre de Jesús, pero nosotros sabemos que en el nombre de Jesús hay, hay, hay poder en el nombre de Jesús, amén, aleluya, gloria al Señor, tomen sus lugares, dile al hermano que tienes al lado, sonríe porque el Señor nos ama, dígale sonríe porque el Señor nos ama, aleluya, amada iglesia, dice la palabra del Señor, acabo de lecturar, aleluya, un hombre a cual el rey de Siria le tenía un gran aprecio, un gran estima, lo amaba mucho, porque este hombre era fuerte, valeroso, este hombre le había hecho ganar muchas batallas y guerras a esta nación de Siria, entonces este rey estaba muy agradecido, pero sabes que, Namán tenía un defecto, diga defecto, como que se me fueron, diga defecto, cual fue el defecto de Namán, que tenía, que tenía, lepra y esa lepra mata, esa lepra carcome, esa lepra avanza, no hay cura para la lepra, la lepra es una enfermedad donde la carne se va pudriendo, y el olor es hediondo, el olor es insoportable, esa es una enfermedad de lepra, y sabemos que Namán no era cualquiera, entonces es posible que Namán haya ido a los mejores brujos, haya ido a los doctores, a la ciencia humana, pero no había encontrado sanidad, este hombre cada día su enfermedad avanzaba, y es posible que este hombre iba a morir, pero dice que en su casa había una muchacha de Israel que trabajaba, y le dice a la esposa de Namán, y le cuenta que en Israel hay un profeta, diga profeta, diga profeta, diga profeta, hay un profeta, aleluya, ¿cómo se llama este profeta? Eliseo, y le dice esta muchacha a la esposa de Namán, ¿sabes mi señora? Allá en Israel hay un profeta, llamado Eliseo, si mi señor fuera para allá, él va a orar a Dios y le va a sanar de su lepra, y esta mujer le cuenta al marido, has hecho todo lo que has podido, no has hallado sanidad para tu vida, y cada día te estás consumiendo, cada día tu muerte se aproxima, ya no había esperanza para este hombre, ¿y qué fue lo que pasó? Va a hablar al rey de Siria, y le dice voy a ir a Israel, la única esperanza que me queda ahora es ir a Israel, porque me dicen que hay un profeta de Dios quien puede ayudarme a que yo pueda sanar, y acabo de lecturar toda la historia, voy a asumir, sabemos que cuando Namán llega a la casa del profeta Eliseo, Eliseo no sale a recibirle, ¿quién sale a recibirle? el servidor de Eliseo, y le da el mensaje, y le dice, dice mi señor el profeta que te vayas al río Jordán y que te zambullas siete veces, pero como este hombre era general, era una persona pudiente, el brazo derecho del rey de Siria, es posible que tenga mucha fama, orgullo, soberbia, economía, riqueza, ¿qué pensó? ¿yo voy a recibir la palabra de este criado? ¿qué pasó con él? la Biblia dice que se enojó, ¿cómo él me va a recibir? yo quiero que el profeta me reciba, me haga pasar a su sala, que ore a su Dios por mí, que ponga su mano en mí, ¿te molestó? me manda al servidor, al sirviente, al criado, ¿quién cree que soy yo? es posible que le haya dicho eso, y dice el enojado, dice y encima me manda al río Jordán, ese río lleno de barro que está englotado en este tiempo, dice que me zambulla en ese río sucio, lleno de lodo, ahí me voy a meter yo, nada más, que no soy cualquier personaje, santo Dios, mira el orgullo de este hombre, y dice la palabra que se iba, ¿cómo se iba? ¿cómo se iba? enojado, ¿cómo es la característica de una persona que esté enojado? renegando, furioso, descontento, amargo, a mí me viene a decir eso, a mí, hermanos queridos, ¿cómo habrá estado amargo este hombre? y se regresaba a Siria, no pensaba ir al río Jordán, estaba renegando, y él decía, acaso en Siria hay mejores ríos que este río Jordán, Habana y Farfán, los mejores ríos, donde hay agua limpia, ¿por qué no me manda allá donde hay agua limpia? ¿por qué me manda donde hay agua sucia? Enojado, molesto, así cuántos de nosotros nos molestamos, nos enojamos, cuando recibimos la palabra, cuando nos predican la palabra diferentes expositores o nuestros pastores, hermanos, Dios dice hay que orar, hay orar, orar, orar toda la vida, orar, hermanos, el Señor tiene que ayunar, todo el tiempo ayunar, hermanos, dice la palabra, no dejando de congregar, congregar todo el tiempo, ¿hasta cuándo? culto, 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 toda la vida culto, ¿cuántos estamos renegando así? ¿cuántos nos enfurecemos así? iglesia, iglesia, toda la vida, culto toda la vida, ayuno, oración, todo el tiempo, y no pasa nada, ¿cuántas veces renegamos así? este hombre estaba furioso, dice la palabra, se iba enojado, pero este hombre se estaba muriendo, se estaba muriendo, y ¿quién empieza a interceder? ¿quién empieza a interceder? los criados que iban con él, que eran también de Siria, que le dice, pero mi Señor, pero Padre, que te cuesta, no te están pidiendo oro, no te pide plata, no te pide nada, solamente te estás diciendo que vayas al río Jordán, y que te zambullas siete veces, nada más, ¿por qué no lo intentas? mírate cómo estás, vas a morir, tu enojo, tu desobediencia, obediencia, tu orgullo, tu rebeldía, te va a matar, vas a morir, aleluya, él estaría pensando, bueno pues, renegando, de mala gana, como mucho vamos al culto arrastrando los zapatos, ay que me queda, tengo que obedecer, ir al ayuno, ayunando, renegando, a veces vamos al ayuno, a los cultos vamos renegando, a las vigilias vamos renegando, él iba, furioso, molesto, descontento, pero dice la palabra, que así molesto se fue, cuando llegó, miraba el lodo, el barro, ay me voy a meter, ay, cómo estaría, qué me queda pues, no hay alternativa, me estoy muriendo, este será el último intento, ¿verdad? entró al agua, se zambulló, los criados estarían contando, uno, al día hay uno de barro, dos de paja, porque ese tiempo había como huayco en Israel, y tú sabes lo que arrastra el huayco, ¿verdad? cómo estaba el barro espeso, beso, iban contando, tres, cuatro, cinco, y él se levantaba y se miraba, amargo, molesto, ya la última, me queda, no importa, o quizás habrá querido salirse del río, y los criados le dicen, señor te falta un hito, un hito, para que se cumplan los siete, un hito te falta, se metió a la séptima, cuando se levantó a la séptima, dice que su piel, se convirtió como la piel de un niño, él se miraba, y qué crees que pasó, qué crees que pasó, de estar enojado, molesto, fue transformado en alegría, en gozo, en felicidad, y empezó a decir, oh, en Israel hay un Dios poderoso, no hay otro Dios en toda la tierra, sino en Israel, aleluya, no hay otro Dios más grande que el que está en Israel, ¿dónde quedó su enojo? ¿dónde quedó su amargura? ¿dónde quedó su ira? Ahora era un hombre transformado, pero ¿qué le condujo a él recibir sanidad y ser cambiado? ¿Su lamentación es en gozo? ¿qué le llevó? ¿qué le llevó? La obediencia, aunque no quería obedecer, pero obedeció, porque al ir y zambuirse, ya estaba obedeciendo, aunque no estaba contento, aunque sea la fuerza, pero obedeció, y Dios es fiel a su palabra, cuando él salió, salió transformado, ¿cuánto nos gozamos? ¿cuánto nos gozamos? A su nombre, a su nombre, amada iglesia, como pueblo de Dios, como hijo del Señor, todos queremos deleitarnos y gozarnos, recibir esa felicidad, ese gozo, como lo obtuvo Namán, después de salir a la séptima del río Jordán, pero recuerda, antes como estaba, y recuerda la obediencia a donde le llevó, al éxito, a la bendición, a tener más larga vida, desde ese momento, él cambió su vida, y el Señor nos habla a nosotros, como hijos que somos, a cada uno de nosotros, y como pueblo que nosotros somos, el Señor nos pide a nosotros, que también, seamos obedientes, a su, como que se fueron, a su, ¿cuánto tiene en su Biblia? Levanta su Biblia. Iglesia amada, la palabra de Dios, donde habla de sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus reglamentos, donde el hombre debe regirse, para hallar y encontrar, la felicidad, la paz y el gozo, la obediencia a la palabra, nos va a llevar al éxito, y Dios siempre nos habla de su palabra, porque quiere que nosotros, como pueblo, como hijo, tengamos paz, tengamos gozo, tengamos alegría, ¿cómo estamos en familia? ¿cómo estamos en casa? ¿cómo están los hijos? ¿cómo vive tu cónyuge? ¿tú sabes que tu cónyuge es feliz? ¿o cómo vives en casa? ¿cómo se tratan? ¿qué palabra sale de tu boca? ¿recuerdan cuando ustedes se presentaron ante el altar? ¿qué promesas se dijeron? ¿siguen cumpliendo esa promesa? ¿siguen obedeciendo esa palabra? ten en cuenta que Dios, nos tomará en cuenta de toda palabra que sale, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, un día Dios pedirá cuenta, mira cómo era Namán, molesto, y cuántos se molestan quizás en la casa, se enfurecen con su cónyuge, con los hijos, de cualquier cosita están a la defensiva, son intocables, y todo esto absorbe nuestros hijos, y mañana más tarde, ¿qué serán nuestros hijos? ¿qué aprenderán de nosotros? Muchos padres no saben hablar con sus hijos, no saben a dar un abrazo a sus hijos, muchas mamás no hablan con sus hijos, no oran con los hijos, ¿dónde están tus hijos? ¿se preocupa por darle buena educación? eso no es malo, ¿se preocupa por darle vestimenta? no es malo, ¿se preocupan por el alimento? no es malo, todo eso es bueno, pero, ¿nos preocupamos por su alma? ¿nos preocupamos por su salvación? enseñamos, instruimos a nuestros hijos, la Biblia dice, instruye al niño, cuando es pequeño, y cuando fuera grande, ¿qué dice? nunca se apartará de ello, ¿dónde están nuestros hijos? los amamos, los queremos, hace poco llegó el fin de año, recién estamos a primera semana de 2024, en este fin de año, ¿lo abrazaste a tu hijito? quizás sacó mala nota, ¿y qué le dijiste? ¿lo abrazaste? y le dijiste, hijo eres un sabio inteligente, y yo sé que lo puedes hacer mejor, vamos a orar al Señor, aleluya, porque tú eres inteligente, y sacate mal, porque no has estudiado, pero estudiando, yo sé que lo puedes hacer mejor, ¿qué le dijiste a tus hijos? ¿algunos lo castigaron quizás? ¿le humillaron? ¿le insultaron? ¿qué dijeron? ¿qué palabra salió de tu boca? recuerda que somos pueblo de Dios, somos hijos del Señor, ¿cómo quieren que nuestro Padre, nos ame a nosotros, queremos que Dios nos conteste, que Dios nos escuche, que Dios nos ayude, que Dios nos socorra, que Dios nos supla, queremos que Dios nos dé paz, nos dé felicidad, nos dé todo, pero ¿qué hacemos nosotros? en gratitud, Dios pide que nosotros, seamos obedientes a su, palabra, diga palabra, diga palabra, mira amada iglesia, la palabra del Señor, aleluya, producciones, lluvias, de opción y poder, audio y video, audio y video, audio y video,